¿Pero todavía estáis así? ¿Pero qué estáis haciendo? Luego envuelvéis los regalos, esperando que tengo los niños allí. Antonio, Abraham, Abraham y Antonio, anda, venga, que comenzamos en nada de tiempo hasta ahora. Venga, va. A ver, me interesa saber, ¿habéis traído la carta de los Reyes Magos? ¿Lo habéis traído? Sí. ¿Todos? Todos, todos. Bueno, voy a ver, por ejemplo, a ver, la tenéis todos ahí en la mano. He visto a Adriana, a Carmen, a... Hombre, está bien, está bien tener la mano. A ver, por ejemplo, Jordi, ábrela, a ver, voy yo para allá y me cuentas tú. Yo tengo mi mala letra, pero bueno. A ver, me siento aquí contigo. Ábrete de una vez. Estaba cerrada, claro, porque era para los Reyes Magos. Que te abra, ahora, porque te lo he hecho. ¿Tú te ves capaz de leer tu propia letra? Sí. Porque parece que tres hormigas peleas se han cabreado hoy en el papel. Sí, porque te he echado a la mesa. A ver, nos va a leer un poquito de la carta, a ver. Querido Reyes Magos, me he portado muy bien este año y me gustaría que me trajerais un juego de mesa que se llama ¿Quién es quién? Una tablet y una gorra de Urban Snaker. Pero lo que más deseo del mundo entero es el disco de Abraham Mateo, porque es mi ídolo y de mayor me gustaría ser como él. Si me lo traéis, el disco prometo ayudar más a mi padre y comerme toda la comida, porque yo me dejo comer. Es un minuto. Un beso. Bueno, a ver, porque yo creo que con eso un poco ya es suficiente. Bien, si te lo traen los reyes, esto siempre me ha preocupado, te portas bien. ¿Y si no te lo traen? Pues te quería como soy siempre. Tienes que ponerte y portarte bien de todas maneras. No hay que basarlo en lo que nos traen. ¿Ha quedado eso claro, chicos? Sí. Uno se porta bien, nos traigan o no nos traigan, ¿vale? Esto para empezar. Luego nombras a Abraham Mateo. ¿Por qué te gusta tanto Abraham Mateo? Porque cuando le escuché por las noticias, empecé a poner música a hacer y me empecé a gustar. Y al final yo me fui interesando. Fuiste conociendo más de él, te fue gustando. Y cuando mi primo me enseñó un vídeo, que cuando el chico estaba en Abraham Mateo, aquí en Juan y medio, pues yo me quedé como diciendo. Diciendo, ¿cómo puede ir un artista de tanto nivel a un programa de Juan y medio? Sé sincero, es lo que pensaste. Bien, pero, a ver, vamos a ver, porque yo observo que tú así no vestías antes. No. ¿Por qué vistes así? Pues porque me estoy fijando a veces de la ropa de Abraham Mateo. Ah, o sea que esta gorra, como él lleva gorra y este tipo de camisas y tal, o sea que tú vas un poco vestido como marca tendencia a Abraham Mateo. ¿Está guapo o no, público? Sí. Bueno. Él empezó, es cierto que empezó aquí en Menuda Noche, pero él ya era un grandísimo artista. ¿Y sabes lo que es? Es un tipo muy educado, muy buena persona. Yo le conozco desde que era un niño y es encantador. Esto nunca te lo quites de la cabeza. Tú puedes ser guapo, te lo da la naturaleza, inteligente, te lo da la naturaleza, pero ser educado es algo en lo que tú has puesto empeño. Ese es fruto de tu esfuerzo. Eso es lo que interesa, ser educado. Bueno, pues él lo es. ¿Te gusta más cómo baila o cómo canta? Las dos cosas. Pero un poquillo más cómo baila. ¿Un poquillo más cómo baila? Vale. Tú... Adrián, estabas como más lejos y te has venido a... Sí. Has ido recuperando terreno, ¿no? Sí. Quiero que lo vea. Un momento porque solo se sabe las vocales. Y entonces... Dos. ¿Hacemos una cosa? ¿Me la dejas luego y tú y yo la vemos tranquilamente? Sí. Sí, porque es que sabes quién está esperando para saludar a este señor. ¿Quién? Un tipo que ha dejado el coche mal aparcado y pregunta. ¿Tú has venido a un coche? Sí. ¿Lo has dejado bien aparcado? Mi padre. ¿Tu padre? Pues debe ser tu padre porque se llama... Adelante, por favor, que pase el señor que pregunta por Jordi. Adelante, por favor. ¡Abrán Mateo! ¡Corre por él, corre! ¡Corre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué gracioso! es un mini yo este es tu es fan ahí total bienvenido Abraham hijo ¿qué tal? ¿cómo está? bueno Jordi aquí le tiene ¿y ahora qué? me adelantaré ya antes de tiempo no es que los reyes lo han dejado en su casa porque es el que ha encargado pero Jordi además tengo entendido que no son los que te gusten no son los que marca tu gusto por la ropa tu gorra también te gusta bailar ¿tú te atreverías a bailar un poquito aquí delante de él? Jordi estupendo a todo lo que da ¿qué tal? sé que un día mi chica ya será no te lo pienses más eres fuerte para probar ella se te quiere sabes que lo puedes hacer come on girl come on girl Jordi ahí está gracias hay que ser gimnasta ya para cantar ¿estás? increíble es un fenómeno es un fenómeno es un crack eres un crack a ver Carmen adelante ¿puedo bailar contigo? hombre por supuesto vamos para allá vente para acá princesa eres muy guapa a ver a ver ¿cómo sería? a ver vamos a bailar ¿qué vamos a bailar? la señorita hay que tener unos tobillos para estos LP gracias Carmen y gracias Abraham ¿conocías a Antonio? no es la primera vez que coincido con él pero es una gran persona y lo admiro como artista pero como persona es increíble estamos muy contentos de tenerte aquí ya sabes que esta es tu casa aquí te diste a conocer y desde aquí has saltado al mundo entero es una maravilla cuando uno ve cadenas de habla no solo hispana sino inglesa escuchar y ver a este hombre en ese videoclip que ha dado la vuelta al mundo 70 millones de veces sé que tiene muchos seguidores en Asia sé lo que se siente es una sensación es una sensación es una sensación yo también él tiene fans en Singapur y yo con Gapur depende del presupuesto también te lo digo bueno pero vamos a ver porque Ainhoa no se aguanta más ¿qué quieres Ainhoa? Abraham qué pena que no estén en el catálogo de juguete porque esta Navidad el mejor regalo eres tú te puedo pedir para Reyes dale un beso a esa mujer pero tiene que acabar sus preguntas Ainhoa se va luego luego después del programa se va contigo adelante Carmen Abraham ¿llevas la gorra agrapada? no ¿la llevas agrapada el cráneo? pero me la han preguntado más de una vez porque siempre que bailo y con todo lo que bailo nunca se me cae y muchas veces me sorprendo yo de mí mismo porque es que la gorra nunca se cae parece que está ahí como amarrada como agrapada parece que está viva la gorra que se me agarra aquí ¿y cómo haces para que no se te mueva? ¿en qué consiste eso? para que no se te mueva bueno yo me la ajusto aquí siempre a tope a tornillas directamente y no se ha caído no se cae nunca y espero que nunca se ha caído vamos a ver y si se cae noticia todo lo contrario más ¿quién va? Carlos a mí me encanta a mí me encanta eso que hace con los dedos ¿qué significa? ¿el qué? ¿esto? hace muchos símbolos ¿qué cosas haces con las manos? bueno no esto es una cosa que yo empecé hace muchísimo tiempo y se ha convertido como en el símbolo de las abramers entonces ahora pues en cada foto pues salgo así todas las abramers se hacen así y me siento súper orgulloso porque este gesto lo estoy llevando por todas las partes del mundo ¿y esto? y esto pues es un corazón que hago para ellas porque las amo más que mi vida entonces bueno ¿qué tal os habéis portado vosotros dos? Abraham y Antonio ¿qué tal el año? ¿los reyes cómo se van a portar? yo me he portado yo creo que he sido un chico bueno aunque he tenido mis momentos de chico malote pero por lo general he sido un niño muy bueno vale ¿esto ha quedado claro? ¿y en el caso de Antonio? me va a haber portado muy bien porque me están pasando muchas cosas buenas porque me va a haber portado muy bien reyes anticipados la verdad que estoy muy feliz bien la noche de reyes pueden pasar muchas cosas sepan ustedes y los niños han decidido que para entonces tendríais que haber superado una prueba que os vamos a poner aquí por favor adelante porque vais a tener que calcular muchas gracias compañera venidos aquí conmigo no sé alguno de los dos tiene fobia tiene miedo a cierto tipo de animales ¿caraña, serpiente? yo creo que no no soy un chico valiente ¿el público tiene miedo? no ¿alguien podría ayudar si alguno de estos se escapa? no puede ayudar mucha valiente no hay por aquí a ver destapar porque tendréis que calcular cada uno de lo que tenéis debajo de la campana dejarlo aquí si queréis hay que vosotros no podéis verlo desde donde estáis tenéis un minuto el público os puede ayudar para calcular un kilo exactamente un kilo a ver quién de los dos se aproximó más si es que lo conseguís carbón dulce en este lado hay un andar muchas veces carbón yo sé más o menos lo que pesa tú tienes experiencia en el tema bien ¿crees en serio que domines un poquito el carbón? creo que sí bueno pues ponte los caramelos venga ya y el que no ha tenido carbón nunca lo tendrá más difícil tenéis un minuto a ver tiempo no parece fácil no hay nada que lo indique puedes coger la bandeja así en peso para a ver a ver a ver hemos terminado el tiempo del que hemos agotado el tiempo del que disponíamos pero el público puede yo todavía podemos consentir en el programa alguna rectificación para más o para menos en el caso de Antonio las señoras tienen experiencia que levanten la mano las que creen que más que levanten la mano las que dicen más oye estáis diciendo más que las que levantáis la mano las que quieren más caramelos que levanten la mano a ver a ver para un momento porque si no no acabamos vale bien en serio hasta que no se acaben bien a ver porque el público hay una mayoría de señoras que cree que a esa ayudarnos ayudarnos un momentito yo creo que se ha quedado a ver hay una mayoría de mujeres de señoras que creen que a esto le falta peso tú puedes echar más o quitar algo yo creo que ya está yo creo que soy muy de opinión así en el caso él lo deja ya así en el caso del carbón ustedes creen que ahí hay un kilo perfecto le falta le sobra tú que dices mal ahí hay un kilito yo creo mi opinión personal yo creo que cogiéndolo y pesándolo así un poquito no lo sé pero yo creo que se pasa el kilo creo vale está bien vamos ¿por cuál empezamos? Antonio está bueno tenemos que retirar si no me equivoco el adhesivo de aquí oye increíble casi casi el kilo Antonio un kilo yo he pasado muy poco un kilo un kilo yo me he pasado he pasado un poquito muy bien yo me he pasado seguro ahora vamos a ver si él se ha pasado o no Abraham aún estás a tiempo si quieres no queréis que toque está bien Abraham no creo yo creo que me he pasado les prometemos que no hemos tenido que ver nada en esto el peso estimado por Antonio y el peso estimado por Abraham es el mismo increíble que máquina muchas gracias público de nuevo con ustedes tenemos aquí a Abraham Mateo y tenemos a los niños que le quieren preguntar Carmen adelante Abraham en tu disco nuevo hay alguna canción lenta ay ay pues sí este disco lo hemos dividido en tres partes esta la parte más romántica que es la parte así más lenta más romántica esta la parte luego más pop y esta la parte más cañera tipo señorita que seguro que es la que os gusta a vosotros y nos canta un poquito hombre por supuesto os voy a cantar un poquito del tema lentito este que ella comentó antes haya sido algo romántico algo romántico pues sería sigues justo ahí respirándome y mi piel aún sueña con tu piel podrían pasar más de mil años y seguiría añorándote a ver Adriana Abraham ¿qué es el piropo más bonito que te han dicho? bueno la verdad es que a ver te echan muchos piropos me echan muchos piropos y ahí me llegan muchísimos comentarios en las redes sociales y hay comentarios que me llegan al alma y que y que bueno que trato de quedarme con lo mejor de todos los comentarios que me llegan y por eso hemos hecho una edición fan y he metido comentarios que me han llegado que me han encantado y la edición fan está súper bien en este programa este hombre también recibió piropos de gente muy importante gente consagrada que cuando le escuchó cuando pudo darse cuenta del talento que tenía este hombre no dudaron en decir lo que vas a ver qué dijeron y te va a sorprender cómo opinaron algunos de los grandes que han pasado por el programa dedicado a ti no quiero llorar pues no llores pero míralo ahí lo tienes muy bien muy bien campeón muy bien muy bien es que no me inspiraba para nada o sea el potencial el gusto la virtuosidad que tiene en la voz es que me parece un fuera de serie es que mucha gente con mucho nombre cariño que no canta ni la mitad de la mitad que tú muchas gracias es fascinante ver que un chaval tan jones como tú tiene esa voz tan portentosa solo te diría una cosa a ver a ver si que seguro que ya lo estás haciendo si la educas si la formas porque estoy seguro que en los próximos años vamos a tener un gran cantante si sigues así esto sí es cantar sin imitar a nadie además cantando por derecho sí señor eso es cantar de demás gaitas tiene una técnica maravillosa tiene una voz muy bonita tiene una tesitura muy bonita es muy guapo y te auguro un éxito enorme tú vas a ser un gran cantante bueno ya lo eres pero perfeccionándolo vas a ser la pera y sigue cantando toda tu vida que será un gran un gran artista maravillosa es muy importante madre mía muchas gracias a todos es una muchas gracias me ha encantado y me lo llevo aquí al igual que me llevo aquí cada presentación que tú me has hecho en el programa en serio no es rencoroso no y en serio cada presentación me la llevo aquí al igual que me llevo en el corazón cada cosa que que han hecho por mí los de este programa lo bien que me han tratado es que no puedo pedir más de verdad muchísimas gracias a todos gracias a ti hombre en el árbol de navidad blanco gire usted a la derecha y siga recto cuando vea al tío del bigote ha llegado a su destino pero si yo me estoy buscando a Juan y medio estoy buscando a Reyes Magos sexy señorita hay un montón de llamadas ¿hay un montón de llamadas? ¿hay un montón de llamadas? ¿por qué llevo a mi señorita? a ver ¿sí? wow menos mal que estás aquí ¿sí? ok gracias Altasar vale ok vale me dicen que os recoge un camello dentro de cinco minutos en la puerta un camello un camello vale pero tú eres amigo de los Reyes Magos Abraham por supuesto de siempre en dieznos años por eso le han llamado claro bueno pues nada os dejo pajes un abrazo menos mal que estáis aquí que has resuelto la papeleta ahora sí que vas a tener fan ya sabéis queridos pajes daros prisa que tenéis que llegar antes de las seis y el camello está a la puerta han dicho en dos minutos en dos minutos está el camello uno con la misma cara que tú pero con joroba vamos que está el camello en la puerta vamos que está el camello en la puerta guapa adiós 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 hay que hacer algo con este hombre a ver niños mayores deje todo el mundo de sufrir en el escenario cantando y bailando señorita Abraham Mateo adelante adelante ¡Gracias! 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 Italia, incluye Tailandia, Estados Unidos España, 350.000 fans censadas y 800.000 personas le siguen en las redes sociales o sea, es que está a punto de alcanzarme, o sea, yo no sé como va a triunfar este hombre nos alegra todo lo bueno que le pase a un tipo tan estupendo, pero ahora ha llegado el momento él luego nos va a entregar su carta a los Reyes Magos me la va a dar a mí porque como por aquí está el paje real Ay Dios mío, como yo lo vea primero me muero No, me muero yo No, no, me muero yo antes ¿Qué es este griterío? ¿Este griterío qué es? Pues no lo ve, que es tan emocionadísima por ver el cartero real De verdad a ti no, hijo De ver que viene por ahí Cartero real, bajes Yo vengo a entregar mi carta El cartero real, yo El cartero real Chimichanga Ay, que me ha dicho hola ¿La reina es sola? Como me mola Yo esto lo cuento y se creen que es trola El cartero real sí que mola Bueno, bueno, yo me marcho que me están esperando mis bailarines para ser girlfriend Así que vamos para allá Vamos Oye, oye, oye Niña Gritarme a mí también un poquito así como le he gritado ahora Hombre, hombre Lo que está claro es que cuando uno no tiene el día, no tiene el día Así que os dejo con el gran Abraham Mateo ¡Vamos! 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 Cuando la vi supe que sería para mí I'm believable to realize No sé qué hacer y si ella me dice que no Oh, 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 oh Wasn't happy, wasn't bad Con ella puedo reír Soy el más feliz del universo I could be the universe Cuando ella no está No puedo pensar No me puedo concentrar I want to lose my mind Wither my heart starts to raise My head is singing cut to the chase And so no matter what it tastes I gotta make the girl my girlfriend Hoy el corazón me va a estallar Y no me atrevo a entrar, la hay que dirá Pero no importa, lo voy a lograr Sé que un día mi chica ya será Iré Traté de oírla Traté de no mirarla más Well, it's hard to see her, look at me Yo me acerqué y sorpresa no podía hablar Was she laughing it inside me? Con ella puedo reír Soy el más feliz del universo I could be the universe Cuando ella no está No puedo pensar No me puedo concentrar I want to lose my mind Wither my heart starts to raise My head is singing cut to the chase And so no matter what it takes I gotta make the girl my girlfriend Hoy el corazón me va a estallar Y no me atrevo a entrar, la que dirá Pero no importa, lo voy a lograr Sé que un día mi chica ya será No te lo pienses más Eres fuerte para probar Yeah, let's go Ella se hace querer Sabes que lo puedes hacer Come on girl If I'm a joke If I'm a loser So what? She's it She's it Yeah Even if I get shot down I gotta do it I gotta tell her Hey Send me girlfriend, girlfriend Be my chica, chica Send me girlfriend, girlfriend Be my girlfriend Hoy el corazón starts to raise Casi no puedo breathe I'm so amazed No importa ahora what it takes Porque hoy serás mi girlfriend Hoy el corazón starts to raise Casi no puedo breathe I'm so amazed No importa ahora what it takes Porque hoy serás mi girlfriend Porque hoy serás mi girlfriend No importa ahora 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 No importa ahora